a la crisis la cual estamos sufriendo y que va a ser complicada. Y que es necesario generar políticas públicas para atender no solamente lo urgente, sino políticas públicas hacia el futuro y que nuestro futuro no quede condicionado. Y que el futuro de San Luceras y San Luceros no quede condicionado. Y estamos convencidos que son necesarias políticas públicas que sean innovadoras, que sean desafiantes, que sean potentes, que sean capaces de mitigar los efectos que estamos viviendo de esta pandemia, que estamos viviendo de la aplicación de determinadas políticas que ya se están aplicando en nuestro país y que promuevan la actividad del departamento, que promuevan la generación de empleo, pero sobre todo que esas políticas impliquen el no volver atrás. El no volver atrás en los derechos generados, el no volver atrás en las políticas sociales que se ven llevando adelante. Pero lo primero es lo primero. Y uno de los principales lineamientos que venimos trabajando es una profunda transformación de la tendencia del paisano. Por eso decimos que lo primero es lo primero. Y tenemos que hacer lo que hay que hacer y hay que hacerlo bien. Y cuando decimos hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien, son los servicios fundamentales para los cuales las intendencias en general fueron creadas. Pero estamos convencidos que tenemos que trabajar un punto que es sumamente importante, quizá de lo más importante que tenga la intendencia del paisano y del capital humano, de su gente, sus funcionarios y funcionarios. Y ahí venimos trabajando claramente en un equipo de los cuales surgió en aquella instancia que hicimos en el hotel Boulevard, donde es fundamental para nosotros la profesionalización de funcionarios y funcionarias, la adecuación del Estatuto de Funcionarios Municipales, que es del año 2003, si no me equivoco, la readecuación escalafonaria de funcionarios y funcionarias municipales y continuar el proceso de ascensos que no se finalizó. Sin duda que también, dentro de lo que es la herramienta y la transformación profunda de la Intendencia de Paisandú, estamos muy convencidos y trabajando en lo que es el sistema de compras y de pagos de la Intendencia, de forma que permita a determinados proveedores, proveedores locales, el comercio local, una fuerte reactivación económica del comercio local, de pequeños emprendimientos, de pequeños comerciantes, que hoy por diversas razones no pueden ser proveedores de la Intendencia. Un segundo gran tema que venimos trabajando es un fuerte impulso al empleo. Es de los principales temas que los vecinos y las vecinas de Paisandú, que en las giras que realizamos en las localidades del departamento, nos plantean. Y ahí, sin duda, que la economía social y solidaria tienen un rol para nosotros fundamental. Y estamos proponiendo la generación dentro del área de desarrollo de un lugar específico que atiende y que trabaje todos los temas vinculados a la economía social y solidaria, con el impacto y la importancia que tienen en nuestro departamento con más de 40 o 50 cooperativas sociales y cooperativas de trabajo. Pero también la concreción de una agencia de inversiones y que Paisandú sea una plataforma de inversiones fundamentalmente privada. Un gobierno departamental para nosotros debe generar condiciones para que los privados puedan venir a nuestro departamento, invertir en distintos aspectos en el mismo, pero sobre todo es generar condiciones de trabajo. Ahora, las políticas públicas la marca el gobierno departamental. Y por eso es importante la Junta Departamental. Porque las políticas públicas la marca no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Y por eso es importante para nosotros esta presentación de las listas, candidatos y candidatas a ediles de la Junta Departamental. Sin duda, que el continuar trabajando el tema de las industrias creativas, pero también hacer un fuerte énfasis y en eso, con Margarita, con Claudio, le damos un empuje importante a todo lo que son las políticas de desarrollo de turismo, donde todos los indicadores indican que está llamado a ser una de las actividades importantes para la salida o la reactivación económica y más en nuestro departamento. Una tercera línea de trabajo es la descentralización. Y cuando hablamos de la descentralización, hablamos en primer lugar de un cambio profundo de relacionamiento con los consejos municipales, con sus alcaldes o alcaldesas, pero sobre todo con la sociedad y las organizaciones sociales de las localidades del departamento. Estamos convencidos de conformar dos centros comunales en la ciudad de Paisandú, uno en la zona norte y uno en la zona sur, de forma de estar acercando los servicios a la gente. Tenemos que solucionar los servicios a los ciudadanos y entendemos nosotros que están las condiciones dadas en lo que hace a espacios físicos, conectividad, infraestructura, funcionarios y funcionarias capacitadas como para poder estar instalando en la zona norte y en la zona sur de la ciudad dos centros descentralizados o dos centros comunales. Pero también la generación de una plataforma que le llamamos Paisandú decide, un aspecto fundamental para que todos los ciudadanos y ciudadanas de las distintas localidades del departamento y de los distintos barrios de Paisandú pueden ahí manifestar sus propuestas, sus foros, sus ideas, sus prioridades. Hay varias experiencias en el país y varias experiencias en el mundo en lo que hace a la participación ciudadana. Por eso convencidos de generar esa plataforma para que se pueda, a través de la misma, dar la opinión de lo que piensan los sanduceros y las sanduceras. Un cuarto eje que venimos llevando adelante es lo que hace al desarrollo humano y social. Y ante la incertidumbre de algunos programas que no está claro que va a ocurrir con ellos desde el gobierno nacional, estamos convencidos que un próximo gobierno departamental debe encauzar y ser realmente pujante y llevar adelante alguna de las políticas sociales importante en nuestro departamento. Ni que hablar lo que hace a la atención de la primera infancia, lo que hace a la atención de los adultos mayores, y un tema más que importante de lo que hace a las personas con discapacidad. Y en eso estamos proponiendo también el generar 4 o 5 equipos multidisciplinarios con la participación amplia, no solamente en la Intendencia de Paisandú, sino a través de lo que son las diferentes carreras instaladas que tenemos desde la Universidad de la República, desde la UTU, desde la Enfermería y demás, en general equipos multidisciplinarios que estén estratégicamente ubicados en el territorio. Con asistentes sociales, con médicos comunitarios, con la participación del ISEF, con la participación de escuelas de enfermería. Entendemos que en los momentos que se vienen y en los momentos sociales en los cuales puede llegar a ser complicado, la contención, la participación y el estar cerca de la gente, estar en los barrios y en las zonas de las localidades del interior es importante. Y tenemos las condiciones en nuestro departamento de crearlo y de generarlo. No solamente como Intendencia de Paisandú, sino también con demás instituciones como la Universidad de la República y con distintas carreras que aquí tenemos. Intendencia hablar en lo que hace a un eje de políticas urbanas y ordenamiento territorial que de la mano de Alberto, de Margarita, de Claudio, trabajar los temas urbanísticos, no solo en la ciudad de Paisandú, sino también en la localidad del departamento. Con algunos temas que venimos haciendo énfasis. La definición de áreas protegidas urbanas, que tiene un impacto importante en lo que hace a los temas ambientales, a los temas de cambio producidos por el cambio climático, en lo que hace a los temas urbanísticos de las costas y el trabajar el concepto de Paisandú, ciudad inclusiva e inteligente. Estos ejes los vamos a ir desarrollando a medida que vaya transcurriendo la campaña con los distintos énfasis que venimos manifestando en función del alineamiento programático de nuestros frenteamos.